Hola a todos y bienvenidos a Trailerama Tras el final de God of War 3 y el cumplimiento de la venganza de Kratos Había mucha incertidumbre de hacia donde se dirigiría la franquicia Y luego de muchas hipótesis y especulaciones Se reveló que el estudio estaba trabajando en una secuela El cual resultó ser God of War Ascension Pero lo más sorprendente de todo fue que se trataba de una precuela Pues los eventos del juego ocurrían 10 años antes del God of War original Y este nos llevó a ver el momento cuando Kratos se liberó de su pacto de sangre con Ares Sin embargo la historia de Ascension no fue muy buena Pues las furias no estuvieron a la altura de lo visto en God of War 3 Donde Kratos se enfrentó a los dioses griegos Esta fue la razón de que el juego no fuera tan popular Pues además por un tiempo hizo que Sony considerara no hacer más juegos de God of War Pero luego de que Cory Barlog regresó al estudio La franquicia fue revitalizada y trasladada a la mitología nórdica Hacemos lo que queremos niño, sin excusas Y aunque esa fue una historia increíble Sobre todo la del primer juego Los sucesos que llevaron a Kratos a Escandinavia En realidad nunca se mencionaron En la novelización del juego Se describía que Kratos había sido arrastrado hacia allí por unos lobos Y también otros detalles que confluían en su encuentro con Faye Aparte de eso En el juego no se dijo mucho al respecto Soy de una tierra llamada Esparta Y en base a las declaraciones de Cory Barlog en las entrevistas Todo parecía indicar que en la secuela del juego Sería en donde se abordarían esos temas a profundidad Y por supuesto que tendríamos respuestas Respuestas que escondió Pero como ya saben En God of War Ragnarok eso no sucedió Por el contrario muchas cosas no fueron resueltas Y generaron nuevas preguntas Un año antes del lanzamiento de God of War Ragnarok Se publicó la serie de cómics God of War Fallen God Con los que de algún modo se intentó cubrir un poco de lo que pasó con Kratos Después de los eventos de God of War 3 Pero aunque expusieron algunos datos nuevos Como que Kratos pasó por Egipto Y también que las espadas del caos lo seguían a todas partes Al final de esos cómics no se reveló nada sobre su llegada a las tierras nórdicas Esto hace de ese lapso de tiempo entre mitologías Un punto interesante en la historia de Kratos Que valdría la pena explorar Pues a pesar de todas las pistas que dejó God of War Ragnarok Y que al final sugieren que la historia seguirá de la mano de Atreus Sería interesante si al igual que con Ascension El estudio hiciera una precuela que se encargará de cubrir lo que ocurrió Después de God of War 3 y el comienzo de God of War 2018 Pues es algo que hace falta Y que quizás sería una propuesta que si se ejecuta bien Podría resultar muy satisfactoria para los fans Pues de este modo tendrían una exursa perfecta para que Kratos visite Egipto Que curiosamente es el lugar en el que transcurren los hechos del cómic Foren God Y debido a que en ese momento de la historia Kratos aún no ha dejado atrás su pasado Ni se ha establecido en su nuevo hogar También tendríamos la oportunidad de jugar con un Kratos Que todavía conservaría las violentas costumbres Que tanto lo caracterizaron en la saga griega Algo que les permitiría explorar nuevas ideas Antes de continuar con la siguiente entrega numerada Pues eso podría ser una oportunidad perfecta Para combinar lo viejo con lo nuevo Y de ese modo darle un poco de aire fresco a la franquicia Pero debido al tono familiar que la saga adquirió Durante los eventos de God of War Ragnarok Es muy poco probable que tomen esa ruta Aún así quizás se haya una manera en la que todo colisione de una forma interesante Una de las características por las que siempre se distinguió Atreus Fue por su curiosidad Esto es algo que lo metió en problemas en más de una ocasión Pero también resultó de utilidad algunas veces Y ahora que Atreus se marchó a hacer su propio camino Su búsqueda personal de los gigantes Tiene el potencial de llevarlo a explorar otras tierras Algo que ya habíamos mencionado antes Y esto nos hace pensar que los desarrolladores Tienen una gran oportunidad de hacer algo verdaderamente interesante con esa premisa Al final de God of War 2018 Cuando Kratos le contó a Atreus la historia del origen de su nombre Ese quizás fue el primer contacto que Atreus tuvo con Grecia Aunque nunca hubiese estado allí Pero Atreus de Esparta no era como el resto Siempre sonreía, incluso en los peores momentos Y por haber conocido esa historia Es posible que Atreus en algún momento de su viaje Quiera ir a visitar Grecia para intentar saber más sobre el pasado de su padre Y también sobre quién fue el espartano en honor a quien fue nombrado Esto podría llevarlo a encontrarse casualmente con algunas de las piezas de la historia Que hacen falta para completar el rompecabezas de lo que ocurrió entre las dos sagas Y eso abre la posibilidad de que los sucesos que Kratos vivió en ese tiempo Se puedan experimentar por medio de recuerdos Como ocurrió con Faye en el caso de God of War Ragnarok ¿Y qué quieres que diga Faye? Algo Todo esto solo es una hipótesis de lo que podría ser el estudio Quienes ya demostraron que pueden tomar rutas totalmente inesperadas ¿Cómo es esto posible? Y añadir cosas que se alejen mucho de lo que podríamos esperar de ellos En especial después de que Corey Barlog Le restara importancia a la espera de los jugadores por respuestas en God of War Ragnarok Diciendo que el misterio de quien soplió el cuerno en 2018 No fue un tema que tocaron porque se les acabaron los personajes También en una de las muchas entrevistas que Corey Barlog dio después de lanzar el juego de 2018 Él dijo que en sus planes tenía hacer 5 secuelas del God of War nórdico Algo que de la noche a la mañana se esfumó Cuando le selló su puesto de director a Eric Williams Y se distanció de la secuela Esto nos hace pensar que quizás hubo mucho material con el que esperaban trabajar Y que quedó cortado en el proceso de cambio Pues la historia que iban a contar inicialmente no se mantuvo Y fue reescrita cuando Eric Williams tomó el mando Durante el God of War 2018 Corey habla de tener que cerrar el primer draft Cuando se sienten que estaban escribiendo el segundo juego ¿Es eso este juego? ¿Cuánto sobrevivió los 8 años desde que ese draft fue crecido? Es por eso que aunque nos encantaría que algo de lo que hemos teorizado tuviera lugar en el próximo juego Lo más seguro es que para el próximo God of War Un nuevo director será asignado Y con ello quizás la franquicia introducirá nuevas cosas Que probablemente alteren lo que ya conocemos Y que una vez más llevarán la historia a un lugar todavía más alejado De lo que es la esencia de un God of War Como siempre queremos agradecer a los Caballeros Dorados Por sus invaluables contribuciones Y también a los héroes de leyenda Que nos han seguido apoyando Muchas gracias por tu visita Y hasta la vista ¡Suscríbete al canal!